Música Empezamos con más de su programa Noticias Barquisimeto por Somos Televisión y por Somos 93.5 FM Vamos a esta hora con nuestra entrevista especial en la mañana de hoy A esta hora la entrevista especial en Noticias Barquisimeto Estamos con el doctor Antonio Castro, él es médico naturista, lo tuvimos hace algunas semanas acá en nuestro programa pero la gente quedó ávida de muchísima más información de una de las ramas de la medicina que al menos en Venezuela y en gran parte del mundo tiene un impacto bastante positivo en la comunidad Bienvenido a esta también su casa Somos Televisión Gracias, gracias Sí, verdaderamente la gente está ávida de conocimiento de la medicina original O sea, tenemos que volver de nuevo a la naturaleza Nos hemos alejado de la naturaleza y no solamente aquí en Venezuela A nivel mundial estamos regresando de nuevo a lo natural Decía un médico, un gran científico por allá en España que tuve oportunidad Me decía, no, ya eso está olvidado, la medicina ancestral, la medicina holística, eso está olvidado ya ahorita la ciencia y la cosa Pero no, 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 no Entonces, después se dio cuenta que es verdad, es verdaderamente no está olvidado Más bien nos estamos regresando de nuevo a este tipo de medicina ¿Es un retroceso o un avance regresar a la medicina holística natural? Yo creo que es un avance más bien Porque no hicimos retroceso sino un avance porque se ha dado cuenta Eso está como la cosa del futuro vuelve Que uno no entendía si es el pasado o el futuro O sea, volver al originario es avanzar Es avanzar, yo lo veo avanzar porque si dijera que retroceso es como que muy negativo Yo creo que más bien un avance, volver de nuevo a nuestras raíces, a nuestros ancestros Nos hemos dado cuenta que no es que no es mala la medicina Yo soy médico Farmacológico Farmacológico, soy médico, cirujano, alopático, con todas esas cosas Y no hemos dado cuenta que a veces el exceso de medicamentos Correcto A veces pronto tenemos que usar la cirugía sin necesidad A veces todavía irnos a la ligera Entonces todo eso ha ido que la persona se haya regresado por lo menos Inclusive el cuento del abuelito que vivía en el campo 70, 80 años viviendo en el campo y nunca se enfermaba Y entonces vienen los familiares y dicen No, tú tienes que hacerte un examen para ver si tienes azúcar Entonces lo encontró el endocrinólogo, le encontró la azúcar alta Y entonces después lo mandó para el internista, para el cardiólogo Y le encontró la atención y después lo mandó para el no sé qué Y de último lo mandaron para el psiquiatra Y hasta que se murió el hombre Porque nunca se había enfermado Pero después lo metieron en tantas cosas Y lo dividieron en tantas medicinas Y a la final se enfermó Entonces volver de nuevo a lo natural Volver de nuevo a esa medicina natural A esa parte ancestral Pero vamos a darle una, digamos yo, una receta Algo que le va a quedar al pueblo Además de la alimentación de las plantas Por ejemplo, si tenemos una persona con convulsión a epilepsia Lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir Porque son primeros auxilios Y mucha gente tiene familiares a veces con problemas de convulsiones De epilepsia Y a veces sí está tomando su medicamento Pero sin embargo tomando su medicamento alopático Todavía sigue convulsionando Colocar una toalla, un paño mojado, frío En la zona del riñón y el abdomen A separar enseguida la convulsión Entonces es una forma que abarata los costos Reduce el uso de tantos medicamentos Y puede prestar una ayuda a la comunidad Además hay muchas personas que sufren de los riñones Sufren del hígado Entonces mientras menos medicamentos químicos Farmacológicos Obviamente necesitan purificar su organismo Exacto Ahorita inclusive estoy haciendo un proyecto ahorita de sanación Digamos sanación holística Tomando en cuenta Tomando en cuenta Lo El del doctor Oponopono Un español Un japonés Ok Que hizo que con cuatro palabras Es como una oración de cuatro palabras Que es El amor El perdón El agradecimiento Y la empatía Y estoy haciendo ese experimento Y él dice que los pacientes se sanan Y el terapeuta también se sana Y ahora que tú hablas de los riñones He tenido muchos pacientes con problemas renales Inclusive con insuficiencia renal Sabemos que dicen que estás idealizando Pero siempre hay la esperanza De poder ayudar a esas personas Pueden ayudar a esas personas En la parte del riñón Hay una planta ahorita que se está usando mucho Me la han recomendado bastante Para los problemas renales Inclusive insuficiencia renal Porque sería una ventaja Que la persona que se idealiza por lo menos tres veces a la semana Y que se le reduzca por lo menos dos veces a la semana Es un avance No es que estamos en contra No, no puede abandonar la sudiales Y no puede abandonar sus cosas Pero sería un avance Esa planta se llama espada de rey ¿Y cómo se siembra? No, es una espada Es como una sábila Es ornamental Inclusive como una sábila pero dorada Entonces se llama espada de rey Tiene otro nombre también Y en este caso Muchas casas a lo mejor lo tienen En su patio, en su enfrente Y 20 centímetros de esa planta La licuen un vaso de agua La ligan con dos litros más de agua Y toman hasta tres veces de una tomita Eso ayuda a purificar los riñones Inclusive se ha visto casos De personas con insuficiencia renal Que les ha bajado En vez de avisarse tres veces Bueno, se la avisan dos veces Una vez Y entonces es una gran ayuda también a la comunidad Es decir, la medicina natural En muchos de los casos Es complementaria A la medicina tradicional El término Ese es el término correcto Usado actualmente Medicina complementaria Y ese es el término más usado Inclusive en nuestra constitución Artículo 122 Dice Medicina Terapia complementaria Porque estamos complementando Ayudándonos unos a otros No es que la otra es mala Y la otra es buena Y así Sino que nos complementamos Y en esa complementación Con esa ayuda Vamos a beneficiar al paciente Sin necesidad De no quitarnos O desligarnos O desechar Que si tiene necesidad De llegar a una cirugía Si tiene necesidad De usar un medicamento Lo tiene que usar Pero complementa Porque es irresponsabilidad De pronto Que algunas personas O algunas personas Se lee un libro Lo hablábamos la otra vez Un libro un día Una dos semanas Un librito por ahí Y ya son expertos Ya son expertos Y le quitan todos los medicamentos A la persona Un hipertenso Tomando tres medicamentos Y se los quitan De la noche a la mañana Una persona tomando Esteroides Porque tiene una insuficiencia Suprarenal Y se los quitan De la noche a la mañana No, eso es irresponsabilidad No estamos en contra De que se les quiten Ningún medicamento Sino que a medida Que vaya mejorando Las condiciones Sea su propio especialista Su propio cardiólogo Su propio internista Su propio Diabetólogo O lo que sea Les reduzca los medicamentos Pero no podemos nosotros Irresponsablemente Quitar Un medicamento Si no Vamos a complementar Con plantas Con alimentos Con toda esa cosa Ahorita con el tema De Bueno De mala praxis De algunos médicos De gente Que se hace llamar Especialista Cuando no han estudiado No tienen un título Académico No es su caso Porque usted es médico Primeramente médico Cirujano Y luego se especializó En la medicina natural ¿Tiene que usted Luchar a diario Con impostores? No No le digo lucha Pero si Esa parte Yo la tenía Hace muchos años Porque tenemos Escuela de formación Y hace muchos años Por decir Más de 20 años Yo me negaba A enseñar a las personas Que no fueran médicos Ok Pero después Dije Bueno Eso ha existido A nivel mundial En la China Existen los sanadores Descarzos Los médicos Descarzos Personas que son Que aprenden Desde sus abuelitos Las medicinas ancestrales Y ellos ayudan a sanar Y entonces dije No, ¿por qué no Agarrar a esas personas Y entonces que son De otros Por decir Bachilleres De otros Por decir Contadores Abogados Ingenieros Que les gusta la medicina O por tradición Sus abuelitas Les han enseñado la medicina Y entonces Enseñarlos Y entrenarlos Que de una forma Responsable Pues existe Por eso nosotros Tenemos la formación Permanente De promotores Comunitarios En salud holística Ya hay La novena Colte Y eso viene siendo Casi igual Lo que pasaba En los campos Con la enfermera Simplificada El Ministerio de Salud Empezó a preparar Esa persona En los campos Eso se escucha Como en los años 50 Por ahí Sí, por eso La medicina La enfermera simplificada En los campos Muy alejados Se le preparaba Para que ayudaran A las personas A los primeros auxilios Y después Lo refiriera al médico Igualmente Pasa con los promotores Comunitarios Salud holística Ellos se les entrena Para utilizar los elementos De la naturaleza Se les entrena Para usar la hidroterapia Que es el agua La geoterapia Que es el uso de la tierra La helioterapia Que es el uso del sol La fitoterapia Que es el uso de las plantas Pero en una forma responsable Y científica O sea Para que ellos no metan No cometan esos errores De ir a quitarle un medicamento A una persona Cuando alguien vea Que le quitan un medicamento Así a la noche y a la mañana Comience a dudar Sí Comience a dudar Comience a dudar Exactamente Comience a dudar Por acá ya comenzaron A llegar mensajes Al 0414-555-9696 Buen día Pregúntele al doctor ¿Qué hacer si se tiene Hemiparesia izquierda? Tengo 50 años Sí Hemiparesia es la mitad Del cuerpo Paralizado Paralizado A lo mejor Una ACV Una trombosis Alguna cosa que le dio En estos casos Bueno También Yo recomiendo Unos jugos Para circulación A base de jugo De perejil Apioespaña Y zanahoria O sea Por decir Se licúa Esas tres cosas Y se toma Hasta tres veces al día Medio vasito Un vasito Y eso ayuda a limpiar Un poco La sangre Perejil Apioespaña Y zanahoria Y zanahoria Eso ayuda a limpiar La circulación Y cepillarse los dientes Varias veces al día Está bien Porque a veces pasa Que cuando no se mete Mucha rama Después anda Oloroso Sí Pero lo más importante Es que tenga salud Que tenga salud No importa que la gente Cuando lo vea Salga corriendo No importa Eso es la persona Que tiene hipertensión Y se tiene que comer Unos tres o seis Ajos 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 También lo tiene que comer No importa que mande De mal olor Pero que esté bueno De salud Que no le vaya a dar No importa que se divorcie De la esposa Pero está Con la tensión fina Que esté la tensión fina Buenos días Pregúntale al doctor Soy una persona adulta Y tengo fisitis En las rodillas Tengo mucho dolor Y tengo una úlcera varicosa Que es bueno Para que se me cicatrice O sea Esas úlceras Bueno Lo que deben usar Algunas personas Ya algunos cicatrizantes Como el llantén Machacar bien El llantén Y aplicarlo también Ahorita están saliendo Bastantes productos Muy cicatrizantes También Ya A base de centella asiática Y otras cosas Que están saliendo también En los laboratorios Que están saliendo Pero natural Natural así La cataplasma De llantén Bien aplicado Bien Lavarse inclusive Con agua De ese colecaballo Una planta que llaman Colecaballo Cebolla morada Eso ayuda a cicatrizar también Cicatrizarle Y si es una persona diabética Bueno Tiene sus controles De diabetes Para que cicatrice más rápidamente Ok Vamos a nuestro primer corte Estamos con el doctor Antonio Castro Médico naturista Aprovechen de enviarnos Toda la información Para en el próximo corte Realizarle Todas las preguntas Acerca de cómo mejorar Su salud A través de la medicina natural Ya regresamos Gracias 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 Gracias